Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Querétaro arrancó el encuentro de legisladores electos del PAN. El dirigente blanquiazul Gustavo Madero pidió a los diputados y senadores electos retomar el concepto rector de una agenda democratizadora. Recomendó a los panistas no expresarse como un partido de oposición porque oposición mezquina han sido los priistas. Dijo que impulsarán una reforma política que privilegie a los ciudadanos, controle a los gobernantes y democratice a los medios de comunicación, entre otras cosas. Gustavo Madero advirtió que no tolerará expresiones como las llamadas cargadas. Aprovecharé también para hacer una consulta indicativa a cada uno de ustedes sobre su visión de la situación política, sobre sus intereses, las prioridades legislativas y sobre su recomendación para coordinar a sus grupos parlamentarios. No aceptaré en dosos colectivos, sino expresiones libres e individuales. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.